Esta es la primera vez, fue muy bonito, se siente muy bonito. ¿Qué se siente que una, digamos, como la máxima autoridad del MEP, llegue y converse con ustedes como estudiantes, que saque su tiempo para ello? Es como un orgullo, la verdad, para mí, y más que la ministra. ¿De qué hablaron? ¿Qué le preguntó? Me preguntó en qué grado estaba, que si había hecho bachi, y en qué especialidad estaba. Y usted muy complacido, un poquillo nervioso. Un poco nervioso, la verdad. Pero muy contento. Sí. Así reaccionó el estudiante, Antoni Mata, quien tuvo la oportunidad de conversar con la ministra de Educación, Giselle Cruz, durante su visita al Colegio Técnico Profesional Ambientalista y Salida Retanarias de Pedregoso, en Pérez Celedón. El joven se mostró complacido por la sencillez de la jerarca, quien después de ser recibida en la institución, se dirigió a los estudiantes. Lo vemos desde que uno empieza el recorrido entrando a Pérez, se ve la diferencia, se ve el esfuerzo, se ve la inco que hacen sus profesores, sus directores, y esto se mueve gracias a todo el esfuerzo que hacen ellos, que hacen ustedes, que la tarea más importante que tienen es cumplir con el estudio, estudiar cada día más para salir adelante, y también a sus papás. Muchas gracias por ese esfuerzo que hacen, de mandarlos todos los días al cole, aunque a veces algunos digan que pereza, está lloviendo, que frío, pero hay que llegar al cole, a venir a aprender, a compartir, a pasarla bien. La titular del MEP estuvo acompañada por los viceministros, Melania Brenes, quien está a cargo del área académica, Steven González, del área administrativa, y Paula Villalta, al Frente de Planificación Institucional y Coordinación Regional. Es muy lindo el encuentro con los estudiantes, sabemos de sus necesidades, pero también del esfuerzo que hacen las familias y que hacen ellos por salir adelante cada día, tienen una gran oportunidad que es la educación, y la educación marca el desarrollo y marca la vida democrática de un país, así que mejor que estar el día de hoy con estudiantes, venimos trabajando, como usted ha visto, en diferentes instituciones, acercándonos a profesores unidocentes, a directores, a estudiantes, y a padres de familia y a las juntas de educación, así que la agradecida soy yo y el reconocimiento por lo que se está haciendo en Pérez Ceredón para mejorar la calidad de la educación. ¿Qué le pareció al colegio a simple vista lo que ha visto? El colegio es lindísimo, el recibimiento más, y así que se ve el trabajo que hace la gente del cantón por sacar adelante ese país. Me hacían los estudiantes que se mostraron muy contentos porque la ministra llegó, los saludó y hasta conversó con uno de ellos y todo. Ah, sí, yo les comentaba que los esfuerzos que hacemos cada día para que ellos estén bien, ese es nuestro norte, y nuestro acercamiento es con ellos. De ellos aprendemos y nos debemos todos los días. También se hicieron presentes todos los directores regionales del país, quienes después tuvieron una reunión con la jerarca. Para el director del colegio, esta es una gran oportunidad para mostrar la institución. Hemos tenido el privilegio de que los tres ministros de educación anteriores, excepto don Edgar Mora, hayan estado acá. Estuvo Manuel Antonio Bolaños, don Leonardo Garnier y doña Sonia Marta. Ahora contamos con la presencia de doña Giselle Cruz. Sí, estamos muy felices, muy contentos, porque esto lo vamos a ver como una oportunidad, más que un privilegio, es una oportunidad para poder expresar las necesidades que tenemos en el centro educativo. En esa institución esperan seguir creciendo.